Hola que tal mis amores sean todos ustedes bienvenidos un día más a este su canal el blog de Nelu si tú eres nuevo por aquí y aún no me conoces yo soy Nelu y este es un canal variado donde hacemos manualidades decoraciones DIYs y todo ese tipo de cosas lindas y hermosas y sobre todo muy económicas para decorar tu hogar si aún no te has suscrito yo te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que está aquí debajo le des like a este vídeo y actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo en el día de hoy quiero agradecer a todas esas lindas personas que siempre están aquí apoyándome y a todas esas nuevas personas que se han unido a este canal bienvenidas y muchísimas gracias por picarle a la campanita y por suscribirse espero que les guste mi contenido y que permanezcan aquí por mucho tiempo en el día de hoy quiero hacer este vídeo de la decoración de un comedor para exterior o para el patio pero más que todo lo quiero hacer porque he recibido varios comentarios por mi bien en instagram donde hay personas que me dicen que vienen del vídeo de la decoración de mi comedor de la sala y que dicen que se ve muy lindo pero que no tienen un comedor bonito así en casa pues mis amores yo les quiero decir que no hay excusa que si ustedes tienen una mesa no importa cómo sea pueden darle un toque hermoso de acuerdo a su presupuesto yo voy a estar usando esta mesa que es una mesa de trabajo de mi esposo nosotros aquí tenemos una mesita de estas rimas les voy a estar insertando fotos que realmente la que usamos para el patio pero es muy pequeña y no puedo hacer la decoración o la idea que les quiero dar en el día de hoy con esa mesa así que decidí tomar esta mesa de trabajo que igual está fea pero lo único que es que es un poquito más grande y para decorarla si ustedes tienen una mesa en casa que de pronto no les guste pueden usar manteles es la opción que yo les traigo y voy a estar usando este mantel que lo compré en una tiendita de estas de todo a 5 mil súper económico barato a 10 mil pesos me costó pueden comprarlo también en la tienda del dólar si están aquí en cartagena en el mall plaza está la tienda de dollar city y venden unos manteles súper lindos a 10 mil pesos este es como de una tela sintética pero igual está muy lindo y me gusta el estampado y miren que con sólo el toque del mantel ya la mesa cambia inmediatamente entonces por eso les digo mis amores que no hay excusa y la idea de yo hacer mis vídeos no es para que ustedes se sientan mal yo también he estado allí en ese punto donde de pronto he querido que tal vez en el momento no puedo tener pero la idea es gozarse y disfrutar de lo que se tiene mientras llega a lo que se quiere entonces esta es una excelente opción usar manteles si tu mesita es de madera y no te gusta pues puedes usar un mantel o puedes remodelarla aquí en el canal tienen varios vídeos donde pueden restaurar yo les he dejado como deben hacerlo y bueno para decorar voy a estar usando estos tapeticos o individuales que hice yo misma todas las cosas que voy a estar usando en este vídeo las he hecho a mano yo artesanalmente y les voy a dejar los links en la cajita de descripción para las personas nuevas que me están siguiendo son en yute y miren qué lindo es para este tiempo de primavera verano para el patio queda excelente este toque y ahora lo que voy a hacer es usar una vajilla que esta vajilla la tengo hace mucho tiempo y no es de cristal es una vajilla que es de melamina y que miren que se va a ver también súper bien como les digo no es necesario para decorar y gastar en mucho en muchas cosas yo tengo cosas lindas que les he ido mostrando pero también les he ido diciendo que las he comprado de segunda mano por facebook es una excelente opción para que pues si tienen un bajo presupuesto pero quieren cosas bonitas busquen por facebook por olx que consiguen cosas entonces este vídeo es para todas esas personitas que me estuvieron escribiendo que tienen un comedor pero que su comedor no es de madera que su comedor es plástico pues miren que esta opción es súper bonita y de verdad que si lo hacen lo que importa es la intención y el amor y yo sé que su pareja o sus hijos se van a les van a agradecer y se van a sentir muy a gusto con lo que ustedes hagan con mucho amor encima coloque esos platitos amarillos que también son de plástico son de la marca topperware y ahora voy a estar utilizando esta bandejita que hice yo misma con reciclaje y yute todos esos vídeos los encontrarán en la cajita de descripción voy a colocar en el centro este arreglo floral con este jarrón que también es de reciclaje las antiguas ya saben ya vieron todos esos vídeos las nuevas les dejo todos los links para que se coloquen al día y para que vean que pueden decorar su casa sin gastar mucho dinero voy a estar usando estas tacitas no sé cuál de las tres tengo tres opciones aquí y voy a mirar a ver cuál de las tres me agrada más y como les digo chicas es una opción para exterior pero es una opción también que pueden usar las que de pronto no tengan un comedor glam o que les guste este estilo o que tengan un jueguito rímax que quieran de pronto darle un toque diferente esta es una excelente opción al final me decidí por colocar la tacita transparente con el fondito azul porque siento que iba muy bien con el color de las flores azules del mantel me gustó mucho aunque estas de florecita también se veían muy bonitas pero al final me decidí colocar estas transparentes para hacer el juego con unas copitas que tengo allí que también tienen un fondito azul son estas que aunque el fondo no es del mismo azul pues tiene los dos azules que tienen las flores y me gustó como se ve así que eso fue lo que hice colocar las copas junto con unos vasos amarillos que venían en el juego de los platitos amarillos son cositas que pues también si tienen niños pequeños son muy útiles y se va a ver su casa muy linda porque así pues también evitan de pronto un accidente con niños y todo este tipo de cosas nosotros últimamente estamos comiendo acá en el patio porque hace un calor en estos tiempos de primavera verano ya se vino el calor fuerte fuerte yo vivo en un área donde siempre hace calor pero es como más tolerable y en estos tiempos está un poco más alto el grado de calor pero igual sigue escorriendo brisa en el patio si ustedes ven se fijan como el mantel se mueve porque sopla mucha brisa pero igual sigue haciendo calor entonces en estos tiempos nosotros por lo general desayunamos almorzamos en el patio y por eso decidí hacerles este vídeo y compartirles voy a estar usando este juego de cubiertos en color plateado para que me haga contraste con el plateado del jarrón y miren qué hermoso se va viendo de verdad que a mí me encanta hacer esto me encanta poner la mesa me fascina porque siento que le da un toque de hogareño y que siento que mi familia se siente muy bien ahora aquí estoy colocando la silla son sillas plásticas sillas rímax pero que pues son las que voy a estar utilizando son ideales para exterior y ya al final lo que hice fue colocar de la parte de atrás estos dos cactus para darle ese toque de verde los invito a que me sigan por instagram también y los dejo con estas tomas finales no olviden suscribirse si les gustó el vídeo compartirlo darle like y dejarme aquí debajito su comentario diciéndome qué les pareció yo de verdad espero que les haya gustado muchísimo este vídeo lo hice con mucho amor para todas esas personitas que me han escrito por instagram diciéndome que no tienen un comedor lindo que no tienen un comedor de madera que tienen un comedor plástico esta es una excelente opción muchísimas gracias nuevamente a todas las personas nuevas que se están uniendo a las antiguas por darme siempre su apoyo y nos vemos en un próximo vídeo bye bye y 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